A todos y a todas, bienvenidos al Parador de Sigüenza. Primero agradecer al director y a todo su equipo el que nos haya hecho posible montar este evento en este magnífico salón de Doña Blanca. Creo que merece la pena hacer este esfuerzo, sobre todo el marco incomparable que es este salón. Segundo, agradecer a los miembros del jurado de este decimosegundo concurso de pinchos y tapas medievales de Sigüenza. Y también, y como no, y de una manera especial, a todos los participantes que desde hace un par de meses vienen pensando y desarrollando la idea que hoy presentan en este evento. Y por último, decir que Sigüenza pertenece a la red de ciudades y villas medievales. Que este es un concurso que está dentro de lo que será para allá en el mes de octubre, el concurso internacional de pinchos y tapas medievales de España que organiza la red. Este año será en Estella Lizarra. Y ya, y dándole las gracias también por su ayuda y colaboración, os dejo con Nacho Franco, que va a ser el introductor de todas estas maravillas culinarias que nuestros compañeros nos presentaron. Muchísimas gracias.